Creo que todos ustedes saben que el año pasado no fue un año muy bueno para mí en Los Guerreros. Me necesito un cambio. Paloma Fusa ingresó a Esto es Guerra y será parte de Los Combatientes por elección de Rafael Cardoso y todo el equipo. Hola chicos, bueno ya estamos yendo camino al estudio. Mira esa diosa. Ay mi hermosa. Es una hermosa, Dios mío. La brasilera sorprendió al revelar que no la pasó bien en el equipo de Los Guerreros y que desea un cambio en su vida. Me necesito un cambio en todo. Yo nací en Los Combatientes y voy a sudar la camiseta. Paloma Fusa emocionó a los fans de Los Combatientes al prometer dejarlo todo en la cancha para que levanten la copa. Creo que todos ustedes saben que el año pasado no fue un año bueno para mí en Los Guerreros. He pasado por muchas cosas, por muchos temas internos y familiares, reveló Paloma Fusa. Creo que necesito un cambio en todo. Y vamos, yo nací en Los Combatientes y voy a sudar la camiseta de Los Combatientes como siempre lo hice allá y ahora acá, reveló la brasilera. Y así se vive antes de empezar el programa. La cara de Patricio Parodi y Johanna Sanmiguel lo decía todo y se sintieron traicionados. O sea, alguien que me saque el puñal de la espalda. ¿Qué te pareció, Johanna Sanmiguel? Paloma y Jota son parte de Los Combatientes y ambos revelaron que desean un cambio en sus vidas y sacarán la garra por combate. Qué rápido, te sueles cambiar de equipo, ¿no? Te queda bonito el rojo. Ahí querías estar, ahí querías estar, sí, ahí querías estar, ahí querías estar, ¿no? Ahí querías estar, porque alguien no está acá, tú no quieres estar acá. Bien, ahí se ven los amigos, bien. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.